¿Cuál es la oportunidad de estar con Alejandra Díaz? Con el tema de los útiles escolares, algo que tanta falta ya hace a muchos chicos, bueno, que ustedes también lo pudieron implementar, ¿no? Sí, hola, buen día Fer, sí, un gusto siempre recibirte y tener una nota muy grata, siempre es muy grata con vos. Sí, así es, en el tema del merendero, tacitas calientes, seguimos trabajando los días martes y viernes, dándole la merienda a los chicos. Y bueno, y como dada la situación de crisis económica que afecta a todos los ciudadanos, bueno, era realmente muy necesario brindar este aporte chiquito, pero bueno, estar presente y ayudando a los chicos en lo que respecta al inicio escolar. Brindándole, aunque sea con lo básico, como para arrancar. Y después, bueno, vamos a ir viendo en lo que vamos a seguir ayudando con los demás materiales que van solicitando. Otra de las cosas también que por ahí hemos observado y que tiene que ver con la jornada de siembra, donde, bueno, se eligen las madrinas, sabemos que Jackie está, Clay Padrinago, en el caso de Jackie, allá en la curva que estuvimos. Y bueno, también preguntarte por qué te toca el madrinago del centro vecinal San Miguel, ¿no? Digo, ¿cómo lo recibiste eso? Sí, fue muy grata la sorpresa. Es decir, cuando me informa Martín a mí, le dice, vas a ser la madrina, dice, sorpresivamente. Me informa cuando justo llegamos a la actividad de la huerta. Así que realmente, es decir, me encanta la idea. Muy, muy original. Y bueno, ya voy a estar visitando para hacer el riego correspondiente, porque hay que mantener la huerta. Sí, lo sé, estoy al tanto, porque nosotros allá con los chicos del merendero, ya vamos a reactivar el tema de la huerta. Así que siempre hemos estado en contacto con la tierra, con las semillas. Así que, muy linda actividad y realmente muy orgullosa de ser la madrina de la huerta del centro vecinal San Miguel. Con hechos particulares, en este caso también, digo, porque cada sector va a llevar un nombre. Y en este caso, los chicos del merendero van a elegir el nombre. Claro, los chicos van a elegir el nombre de la huerta. De la huerta. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ya lo estaremos llevando también a que conozcan la huerta allá del centro vecinal. Que por ahí, también nos comentaba, ¿no? Ya está germinando ya, porque ya se ven los brotecitos de los vecinos que han comenzado su trabajo ahí, digamos, con la primera jornada que se hizo, ¿no? Sí. Y bueno, esto es lindo. En tu caso, vos lo conocés, sabes cómo es, porque esto autoabastece, en el caso del merendero, a las familias y a los chicos que están en el merendero. Y en el caso de los vecinos que se han sumado a este proyecto en San Miguel, bueno, todo lo que puedan cosechar después es repartido entre los propios vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. Es una ayuda significante en lo que es en cada hogar, en el consumo de las verduras. Así que es muy importante la actividad en sí, por lo que toca en el bolsillo a cada ciudadano. Así que, y también para trabajar solidariamente entre todos y darse una mano mutuamente. ¿Qué es la charla o con qué nos vamos a encontrar cuando se habla del 107? Bueno, la charla de capacitación del 107 se va a efectuar el día 14 de marzo en el centro vecino de San Miguel. Va a venir la doctora Roxana Pedernera, que es médica y es capacitadora del área de Dirección de Emergencia Médica 107. Va a brindar un curso que va a durar 4 horas, comienza a las 9 de la mañana. Y va a tener muchos puntos importantes, en lo cual, bueno, lo vamos solamente a detallar, lo que es primeros auxilios y RCP. Pero a su vez se desglosan varios temas que, bueno, la semana que viene, junto a Martín y Emilio, estaremos brindando una información más amplia. Así que es con certificado y abierto para el público en general. Para que todos puedan asistir, ¿no? Sí, sí, sí. Es una charla muy interesante. Sí, muy importante. Muy necesario, inclusive. Sí, de mucho conocimiento profundo. Así que, realmente, sí, invitamos a toda la comunidad que, bueno, ya van a empezar las inscripciones y se las estaremos notificando en su debido momento. Uno, por ahí, te preguntaría también, Ale, cómo, o sea, cómo vas viendo el día a día de estos más de 80 días que se está en gestión, ¿no? Cómo estás observando, digamos, el paso a paso, ha tenido que sortear muchas cosas. Sí, realmente, es decir, el discurso que brindó el Intendente Gustavo Benedetti, es decir, como yo le dije, no te olvides de detalle. Sí. Es decir, porque fue área por área, gestión por gestión, y es tal cual lo que él nos contó a través de su discurso. Es decir, gestiones constantes ante la provincia, los distintos programas, es decir, siempre en pos de los vecinos de Arroyito, la curva y el fuertecito. Articular constantemente para beneficiarlos. Y con un fuerte respaldo a la gente que más necesita. Con una proyección de un desarrollo económico que se debe dar en nuestra ciudad. Así que, sí, constantemente, y reuniones también con distintas instituciones, empresas, locales, para ir articulando todas las actividades y todo lo necesario para poder ayudar a todos los vecinos. Así que, muy importante y realmente, tal cual como lo manifestó en el discurso, es lo que se viene haciendo desde las distintas áreas. Que tienen un gran empujes, muchas ganas de trabajar, mucho ímpetu para, con sus proyectos, que ya lo vienen armando desde la época de campaña. Y que ahora se están plasmando con este trabajo que se están desarrollando desde las distintas áreas del municipio. Nosotros, digo, notamos el ida y vuelta constante, donde es como que da la sensación de que las camisetas se han guardado en los armarios y todos trabajan en función de que, digamos, en función de la gestión y de realmente darle soluciones a los vecinos. Cuando digo guardar las camisetas significa no tener los intereses propios, sino pensar en el ciudadano. Tal cual, es decir, nosotros lo que tenemos desde el municipio es la vocación de servir a los ciudadanos. Nosotros trabajamos para los ciudadanos, somos servidores públicos. Entonces, tenemos que articular todos los programas, todo lo que sea necesario para brindarle un buen servicio a la gente. Y escuchar, obviamente, cuando haya algo que nos está haciendo bien y que sea algo constructivo para nosotros poder mejorar en lo que los vecinos quizás vean que nos está haciendo de forma adecuada. Así que, pero, es decir, siempre el movimiento hacia adelante pensando en los vecinos. Se viene, o sea, no se viene, ya está instalado. O sea, arrancó el primero de marzo, un mes muy especial. Sí. Nosotros por ahí dicen que queremos quedar bien con las mujeres cuando lo decimos. No se trata de eso. Quienes nos conocen saben que lo sentimos. Digo, se habla del mes de la mujer cuando todos sabemos que tranquilamente el año debería ser de la mujer por el gran protagonismo que la mujer hoy tiene en la política, en la educación, en salud y en un sinnúmero de cosas. Digo, es un mes muy especial. Sí, realmente, es decir, es un mes en donde nosotros desde cada lugar, es decir, ya firmamos, es decir, nos empoderamos, es decir, como que nos da ese pie para reforzar un poco en las distintas áreas donde estamos, es decir, lo que es militancia política en el hogar, es decir, en la profesión. Así que, sí, un mes muy importante y que, bueno, que se van a estar llevando a cabo desde la Secretaría de Educación y Cultura varias actividades conmemorando a las mujeres. Así que, bueno, después ya debes estar notificando a decir, veros, maritanos y sobre las distintas actividades que desde la Municipalidad de Arroyito se van a estar brindando a las mujeres. El intendente habló sobre la ley Micaela y uno por ahí, este, de pega, ¿no?, de, digamos, a ver, uno por ahí no tiene la forma de explicarlo, aunque nosotros deberíamos, según la gente piensa, tenemos una facilidad para explicarlo, hay veces que no, pero la adhesión a esto realmente nosotros sabemos que tiene un significado muy grande, ¿no? Sí, así es, el intendente lo manifestó en su discurso, lo que es la importancia que va a tener la adhesión a la ley nacional, la ley Micaela, que la provincia ya también ha adherido y en la misma adhesión que hace la provincia insta a los municipios y comunas a realizar lo mismo. Entonces, desde el gobierno municipal, es decir, particularmente charlando con el intendente, es decir, totalmente de acuerdo, por eso lo manifestó en su discurso, de realizar la adhesión a lo que es la ley para poder, es decir, brindar todas las capacitaciones respecto a género y violencia contra las mujeres en todas las áreas municipales, que es lo que consiste la ley. Articulando, es decir, con el ministerio de la mujer, esas capacitaciones que se van a ir brindando en las distintas áreas, desde las jerárquicas hasta administrativas, todas las áreas van a tener las capacitaciones correspondientes una vez presentada la adhesión mediante una ordenanza acá en el Consejo Deliberante. Ale, siempre es un gusto poder charlar y poder, lo hemos hecho, hay algo muy particular que nosotros no lo, digo cuando digo nosotros, me respiro el medio, no lo hemos hecho solamente cuando estamos en campaña, sino que ya hay un recorrido con el merendio, con el merendio, con todo lo que venís trabajando. El gasocia. Sí, todo eso, entonces para nosotros siempre es un gusto y agradecerte siempre por el respeto y la experiencia para con nosotros y bueno, que todo vaya cubriendo las expectativas que tienen todos ustedes, que es el deseo, porque ese deseo yo trato siempre de ser muy meticuloso y no meter una frase o una palabra que moleste a alguien, pero yo siempre digo que las cuestiones políticas, todo eso, hay que dirimirlo donde deba ser, pero siempre hay que pedir que a ustedes les vaya bien porque si va bien a la gestión, le va bien a la ciudad y eso es lo prioridad. Sí, tal cual, y que la gente se quede tranquila, porque todos tenemos la camiseta para, como te dije hace un rato, servir, vocación de servir, servir al ciudadano, tanto de arroyito, de la curva y el fortecito. Así que nada más y bueno, siempre es muy grato recibirte Fer, así que cuando quieras nos volvemos en contra. Bueno, como siempre gracias. Gracias a vos.